saludos compas, hoy les voy a enseñar este el tiempo de dos por cuatro no sé cómo se llama yo no sé de música ni solfeo nada de no sé cómo se le llama de esto de las percusiones el ritmo de corrido pues de corrido no sé si lo conozco yo dos por cuatro, lo más sencillo que pueden hacer es así así, no le metan más adornos de los nomás porque como es un ritmo liso si le meten más se va a escuchar más, no sé si van a tocar no sé si están tocando ese, están tocando son, lo recomendable es así, entre más, acuérdense que entre más este, más, más sencillo toque mejor se va a escuchar la canción cuando hagan abanicos en esa canción, traten de hacer así pero para que marquen ustedes mismos el ritmo y otra cosa traten de hacer adornos diferentes en cada en cada este en cada parte si al empezar en la entrada ya hicieron ese en otro pueden hacerlo diferente no hagan lo mismo porque se van a escuchar lo mismo ya este ya para entrar en el platillazo si en la primera entrada ya hicieron pues en la otra no hagan ni nada más la tuba lo que les recomiendo es este, para hacer para hacer varios para hacer varios el primero le pueden hacer son tres ya en el otro le pueden hacer así ya está ya está ya está y otro que lo pueden hacer es es este igual así dos, uno, dos, 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 uno y uno hay algo que quieran saber de trombón de trompetas de tarolas, tambora todos esos instrumentos puedo tocar, déjenmelo en los comentarios yo al respecto trabajo y este día me dediqué a, especialmente a grabar videos yo en transcurso de la semana no me conecto mucho pero hay otros los otros administradores del canal, ellos a veces responden los comentarios y pues yo voy a tratar, cada quien trata de responder los comentarios de de sus videos hay una chava que hace sus sus videos ella los responde yo hago mis videos yo los respondo hay otro compa que hace sus videos él los responde así procuramos si yo a veces si yo tardo déjenme en los comentarios y yo los voy a responder díganme en las tarolas ahora ahora nada más saqué el practicador para no sacar las tarolas pero en el haré otros otros videos saco mis tarolas y ya les enseñaré los timbales los cerrones bien para cumbias para zones corridos rancheras baladas déjenme en los comentarios y ya se los respondo en transcurso de la semana y trataré de hacer más videos saludos saludos